A ver el chino, a ver el chino, con las gafas. Ay, qué guapo con esas gafas, multicolores. El chinito, el chinito. El chinito. Vale, qué lío que tengo. Nacho, Nacho. Nacho, ¿cómo hacen los sapitos? No, los sapitos. ¿Cómo hacen los sapitos? Ah, está en otra. El sapito hace. Ah, muy bien. ¿Y los gatitos? Ay, ¿otro gatito? Ay, qué lindo gatito. Es chino ese gato. ¿Cómo hace el gatito? El gatito. ¿Cómo hace el gatito? Miau, ¿cómo hacen los gatos? Ay, son gatos chinos, mi vida. Me los como, los gatos chinos. Pero, ¿cómo sabes hacerle el gato? No, no. Voy a borrar el video. Nacho. Yo no quiero aparecer. ¿Puedes hacer las gafas a ver cómo te quedan? Ay, ay. Vení, que yo te ayudo. Vení. Vení. Ay, espera que con una mano no puedo. Ayúdame, ¿vale? Con una mano no puedo. Ay, espera que te quedan todas chuecas. A ver, allí. No, decide. Me tenés que poner las gafas, me es sexy. A ver. Ay, vale. Ay, qué lindo. Peek. 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 Gracias.